¿Alguien puede decirme por qué me habéis secuestrado? Señor, cálmese, por favor. ¡Nadie puede retener a Ventosa Man! ¡Me voy a escapar ahora mismo! ¿Con qué eres Ventosa Man? ¡Sí, que te jodan! ¿Quién lo pregunta? El presidente de los Estados Unidos. ¡Que te jodan! Usted ha hecho mucho daño con sus ventosas. Cuéntame más. Pero creo que puedes hacer algo bueno. ¿Que puedo hacer algo bueno? Tío, el otro día un hombre se tiró por su ventana porque estaba escalando su torre con las ventosas. Entiendo que pienses que tus ventosas solo traen dolor y tristeza. ¡Qué va! ¡Fue gracioso! Está bien, pero quizás te convenga cooperar. Está bien, te escucho. Pero que te jodan. Estas fotos las han hecho en Corea del Norte. Tenemos razones para creer que están haciendo el misil más grande del mundo. ¡Es enorme! Y todo indica a que lanzarán un ataque a los Estados Unidos. ¿En serio crees que Corea del Norte es tan tonta como para atacar a los Estados Unidos? Sí. ¡Oh! Hemos descubierto una escotilla fuera del misil con fácil acceso. Si entras, lo destruyes. Y aquí es donde lo necesitamos. La escotilla está arriba del todo, así que tendríamos que comprar una escalera muy cara. Vale. ¿Y qué gano yo? Le concederé el poder de escalar donde usted quiera con su ventosa. ¿Estás seguro que quieres darme ese poder? Hemos escuchado rumores, señor Ventosa. Podría morir. No puedes matar a Ventosa Man. ¿Entonces hay trato? ¡Oh sí! ¡Empecemos esta guerra! ¡Ey! ¿Pero qué cojones estás haciendo? Escalando tu misil con ventosas. Es que no lo ves, idiota. ¿Y por qué mi misil? ¿Y por qué no tu misil? Estás letrasando mi plan para bombardear a la América. Letrasaré tus planes todo lo que yo quiera, idiota. No te atrevas a romper mi misil. ¡No! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti, maldito pene pequeño! Pero, ¿tienes idea de a quién estás hablando? Soy el líder de este país. El dios de las personas. Y pontele tu cabeza en un palo, si no... ¡Ey! ¡Eres una zorrita, Ita, Ita, Ita! ¡Eres una zorrita, Ita, Ita! ¡Quiero que bajes de mi misil ahora mismo! ¡No puedo! ¿Y por qué no? ¡No puedes empezar una guerra, imbécil! ¡Tú estás empezando una ola mismo y me estás jodiendo! ¡Eso es, porque estoy trabajando para el gobierno de los Estados Unidos! ¡Aaaaaaah! ¡Él es un puto americano! ¡Oh, y eso te enfada mucho, ¿verdad? ¡Que bajes! Anda, pues sí que se ha enfadado mucho. ¡Se acabó! ¡Estoy alto! ¡Voy a lanzarle el misil! ¡Oh, oh! ¡Se ha caído el misil, pájaro! ¡Puede que esta vez me hayas jodido, ventosa man! ¡Pelo, ya no volverás a molestar! ¡Oh, mierda! ¡Eres una zorra! ¡Zorra! ¡Gracias por todo, Correa del Norte! ¡Que te jodan! Hola, señor, ¿cómo está? ¡Me cago en la puta! ¿Cuál es tu puto problema? ¡Solo quería ver cómo estaba! ¡Enfermera, enfermera! Permiso presidencial, no puedes hacer nada, puto. ¡Que te jodan! ¡Ah! ¡A diez a la cintura, INSUSCRIBETE y serás muy sensual! Da 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 dale like, da 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 dale like, suscríbete y serás muy sensual